Yo siempre lo digo así, lo más importante que hay en la familia son las mujeres. El pilar de la familia son las mujeres. Son las que hacen que la familia salga adelante, que se encargan de los hijos, del marido, las que están casadas, los papás, quienes tienen a sus papás con ustedes. Ustedes son las que sacan a la familia adelante. Y además lo hacen pues con una gran entrega. Siempre están pendientes de la familia. Cuando el apoyo le llega a la mujer, lo invierte de la mejor manera. Las mujeres, cuando les llega a las mujeres, pues las mujeres no lo gastan, lo invierten. Lo invierten pensando en la familia. Por eso sabemos que el salario rosa está en las mejores manos, porque está en las manos de ustedes. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias.